Beneficios de la caléndula La caléndula es un ingrediente muy utilizado en la cosmética y cuidado naturales, y no es para menos. Se trata de una planta con principios activos tan importantes y necesarios como la calandina, los carotenoides tan necesarios para la producción de vitamina A que mantiene sana nuestra piel, los flavonoides o el ácido silícico. Gracias a todos ellos, las propiedades de la caléndula la convierten en un componente básico en cualquier botiquín natural. Es Cicatrizante Antiinflamatoria Antiséptica Antioxidante natural Calmante Analgésico tanto en uso externo como interno Cuidado y protección de la piel, contrarresta el efecto de los rayos ultravioletas y la contaminación ambiental. Gracias por ver nuestro video y no olvides comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!